La Subdirección de Innovación en Salud pretende trabajar dos componentes fundamentales. El poder transferir conocimientos generados desde las ciencias básicas biomédicas, por ejemplo, la creación de una nueva vacuna, un nuevo medicamento, un nuevo método diagnóstico, o también un segundo componente, hacia transferir conocimientos requeridos para mejorar los sistemas de salud, como la innovación en modelos de atención, por ejemplo.